ESTO ES PARA TU CELEBRACIÓN, FELIZ CUMBLEAÑO. MUCHAS GRACIAS. SE LE AGRADECO A LA GENTE QUE ME ESTÁN MANDANDO MENSAJITOS. VENGA, EMPECEMOS CON ESTO. RAPIDITO Y PRÁCTICO. ESTO SON BÁSICAMENTE SOBRAS DE LO QUE TENEMOS EN LAS FIESTAS NAVIDEÑOS. DICIEMPRE, AÑO NUEVO. LA PAPA ES ALGO QUE USAMOS COMO SIDE BLIT. TAMBIÉN USAMOS EL JAMÓN. EL JAMÓN DUNCE TAMBIÉN. Y EL AGUACATE. Y EL AGUACATE. VAMOS A EMPEZAR CON LA CROQUETA PRIMERO. LAS CROQUETAS SON BIEN SENCILLAS. VAMOS A USAR UNA TASA PARA QUE TOMEN NOTA. UNA TASA DE PURÉ DE PAPA, MEDIA TASA DE HARINA, MEDIA TASA DE PAN MOLIDO, DOS HUEVOS, MEDIA TASA DE JAMÓN Y DOS CUSHARADITAS DE PEREJIL. ESO ES TODO LO QUE LLEVA. MÁS NA. Y ENTONCES, MÉTELE MANO. Y ESTO NOS QUEDA SIEMPRE EN LA FIESTA. Y LO TENEMOS EN LA CASA TAMBIÉN. TASA DE PURÉ. VAMOS A MEZCLAR LA MEDIA TASA DE JAMÓN CON LA TASA DE PURÉ. VAMOS A ECHARLE LAS DOS CUSHARADITAS DE PEREJIL. Y AQUÍ SÍ NOS VAMOS A ENSUCIAR LAS MANOS. METE MANO. YA ME LAS LAVÉ. A DIOS, TÚ TE LAVAS LAS MANOS. LOS CHEPS SIEMPRE LO HACEN CON LAS MANOS BIEN LAVADITAS POR SUPUESTO. TOCA, TOCA. OYE, FÍDATE, YO PENSABA QUE UNO HACÍA LA CROQUETA ENTONCES LA CROQUETA. ENTONCES LA CERRABA, PERO ME ESTOY DANDO CUENTA QUE ES TOTALMENTE DIFINTO. ESTÁS EN CINCO MINUTOS, ENTONCES NOS TOCA UN POQUITO MÁS. TENEMOS QUE HACERLO TOD JUSTO. A MANO LIMPIA. OK. ENTONCES, BUENO, AQUÍ VAMOS A ARMAR LA CROQUETA, QUE LA PODEMOS HACER EN BOLITAS O LA PODEMOS HACER EN PALITAS. NO NECESARIAMENTE TIENE QUE TENER LA FORMUITA LARGUITA COMO NORMALMENTE SE USAN, ¿NO? ES UNA BOLITAS, ESTÁ BIEN. ESPADRE BUENO. LEVAMOS A LA HARINA. PRIMERO A LA HARINA, SIEMPRE. DESPUES LA PASAMOS POR EL BUEVITO REVUELTO. Y AHÍ ES DONDE Viene ENTONCES PARA OPPAREMPANIZAR. AÍ QUE SALA BASTANTE. SÍ QUE SELLE PORQUE SI NO SE VAMOS A HACER UNA EMBOLITA PARA QUE TENGAS LAS DOS. LA VARIEDAD ESTÁ EL PLACER. CORRECTO. UNA VEZ QUE ENTONCES... TENGO UN PANA QUE SE LLAMA CHOKI QUE LE ENCANTA COMER. Y SI SE LA DA CHIQUITA EL CHAMAQUITO SE QUEDA. YO TE DIGO, ESTO ES PONTANDO CON QUE NOS QUEDEN SOBRAS, PORQUE SI TENEMOS UN PRIMO QUIZÁS COMO ALAN, QUE NO NOS SOBRA PARA EL DÍA SIGUIENTE, ENTONCES... Y ESE SÍ QUE LE ENCANTA LAS SOBRAS, MI PANA, LE ENCANTA LAS SOBRAS, POR NO CASTAR AL OTRO DÍA. EL 25 ES EL DÍA DEL RECALENTADO, SABÍAS ESO, NO? NO SABÍA. EL 25 SE RECALIENTA TODO LO QUE NOS QUEDA. PERO BÁSICAMENTE LA NAVIDAD ES COMPLETA Y RECALENTADO, EMPESAMOS DESDE SANS GIVEN, YA TÚ SABES QUE ESTAMOS NOSOTROS COMIENDO PAVO COMO POR 3 SEMANAS Y MEDIA. TAMBIÉN. OK, ENTONCES, ¿CUÁNTO TIEMPO TENEMOS QUE DEJARLOS HAY FRÍOS? DOS MINUTICOS. DOS MINUTOS RAPIDITOS. OK, ESTÁS UN MINUTO Y MEDIO HACIENDO, DOS MINUTOS AHÍ, ESTAMOS HABLANDO TRES MINUTOS Y MEDIO, ¿QUÉ MÁS FALTA? MIENTRAS SE NOS FRÍA AQUÍ, VAMOS A MEZCLAR TODO ESTO, LA SALCITA, MUY IMPORTANTE, EN LA LICUADORA. OK, VAMOS A VER SI ESTO FUNCIONA, A VECES SE PUEDE MEDIO GRANDO. ME DIJERON QUE SÍ. ENTONCES, AQUÍ PARA LA SALSA SON CUATRO TOMATES, CUATRO TOMATES. CUATRO TOMATITOS. DOS AGUACATES MADUROS. TAN RICO QUE ES EL AGUACATE, A VECES TAN DIFÍCIL QUE ES PARA CONSEGUIR. UN CHILE VERDE, LE SACAMOS LAS SEMILLAS. PORQUE AHÍ ES LO QUE PICA. EXACTAMENTE. Y DOS CUSHARADITAS DE CILANDRO. OK. AHÍ TENEMOS, IMPORTANTE, UN CUARTO DE TASA DE AGUA. PORQUE SINÓ NO LICUO A ESTA COSA. VAMOS A VER SI ESTO FUNCIONA. EN ESTE MOMENTO VAMOS A VER SI ES VERDAD QUE FUNCIONA O NO. AHÍ VA. Y FUNCIONÓ, MI PANA. INCREÍBLE PRIMERA VEZ QUE FUNCIONA. MUCHACHOS SE LA COMIERON. Y AHORA, ESPERATE. NO, NO, DEJATE. TE PASÓ AQUÍ. AHÍ ESO LO HACE SOLO. VAMOS A ECHARLE LA. SE NOTA QUE SOY EXPERTO EN COCINA, VERDAD. SAL SUFICIENTE. OK. ESPERO. 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 PERFECTO. ESTÁ GARANDO MÁS O MENOS FUERZA. TRANQUILO, TRANQUILO. PERDÓNAME, PERO ESTABA FUNCIONANDO MEJOR. PERO MIRA, QUEDÓ IGUALITO. IGUALITO. VAMOS A TENERLE AQUÍ. ESPERATE. TÚ QUIERE, VERDAD. AH, LO SAÍA TODO. PERO TRANQUILA QUE ESTO ES PARA MÍ. ESTAS ESTÁN LISTA. CUÁTTO TIEMPO LLEVAMOS AHÍ. CUATRO. NO CREO QUE HEMOS LLEGADO A LOS CUATRO MINUTOS. TRES MINUTOS Y PIQUITOS. AHÍ VAMOS AÁ. BIEN. VAMOS A PONER LA SALCITA AÁ. NO ESTÉN MIRADO MUCHO, SEÑORES. ÉCHALE. 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 AVE MARÍA. Y AL OTRO. PERFECTO. AHÍ EN CUATRO MINUTICOS, CINCO MINUTICOS, HACEMOS LA CRUQUETA. HERMANO, ERES UN GENIO. PERFECTO. DE VERDAD QUE SÍ. MUY RÁPIDO. ¿Y QUÉ PASÓ? LA VELITA PARA EL CUMPLEAÑO. ¿DÓN ESTÁ LA VELA? NO HAY VELA. NO TE PREOCUPES. PERFECTO. PERFECTO.